Pero siendo buenos ciudadanos, esa es la manera en la que podemos retribuirle este momento tan emocionante que vivimos. Muchas gracias nuevamente Camila, seguimos en el estudio con Don Julio Meléndez. Chicos, hay novedades de la selección. Efervescencia nacional, nos vamos con Talía Garay ahora al Swiss Hotel para que nos cuente cómo se vive el ambiente allí. Adelante Talía. ¿Qué tal Ricardo? Buenos días. Estoy yo acompañada de los hinchas, incondicionales, el caminante y el israelita. Vestidos nosotros de rojo y blanco porque hoy es una noche muy importante, israelita. ¿Cómo están? ¿Qué tal los ánimos? El día de hoy, desde las 5 de la mañana, estás parado aquí frente al Swiss Hotel. Sí, sí, como siempre aquí, muy buenos días a todo el Perú. Le quedo en mi corazón, a mi selección, muy comprometido, como dice mi pareja. La selección parece tu amante. Pero bueno, yo... Está celosa. Sí, poco celosa, pero bueno, estamos muy contentos porque el Perú está en Rusia. El día de hoy es un partido de práctica, muchachos, prohibido lesionear, prohibido que se lesionen. Cuídense, muchachos, para Rindamarca. Ahí somos, somos Rusia. Y quiero, Ricardo, que veas, por favor, miren los lentes. Ya están ellos a tono, listos para poder alentar a la selección el día de hoy. Pero hay una mala noticia, Ricardo. Lamentablemente todavía no reúnen la bolsa de viaje para poder estar ellos en Rusia. Tienen el pasaje, la angelita, el caminante, lamentable, todavía no. Pero quiere hacer un llamado muy importante porque él quiere estar en Rusia. ¿No es cierto, caminante? Claro. Ante todo, un saludo a toda la afición peruana, a todo el Perú. Mis sueños ir a Rusia. Pido encarecidamente a las personas que me puedan apoyar para completar el pasaje y estar presente. No solamente pide ayuda, él está vendiendo lentes, está vendiendo unos llaveritos. Y lo mismo viene haciendo también nuestro amigo israelita. Vean ustedes, él ha podido adquirir estos llaveros y los está vendiendo. ¿Cuánto está? Un módico sumamente de un sol nada más, un sol. El objetivo es vender 6 mil llaveros para lograr el objetivo de ir a Rusia. No hemos vendido... Un fe, si se puede. Dime, Mabel, te escucho. Talía, ellos realizaron una apoyada hace un par de semanas. ¿Lograron vender todas las tarjetas? ¿Cómo les fue? ¿Cómo te fue con la apoyada el día domingo, Israel? Bueno, bueno, estoy muy agradecido por la colaboración, el apoyo de todos los canales, Canal 5. Bueno, iba a ser... Señor Ricardo Montoya, Yomar, Ruiz Azomarcusio, ¿compraron tu pollada también? Sí, 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 gracias a Yomar por su apoyo, han comprado. Pero aún falta, porque eran mil presas, se vendió 500 presas. Pero bueno, de todas maneras, nosotros estamos aquí promocionando unos lentes, Access Perú. Este con mucho cariño y deliche realita, para Omar Somoscurso y Ricardo Montoya. Allá los veo y bueno, es mi donación para ellos, mi colaboración para ellos por el apoyo que mandaban. Yo me matriculo, yo me matriculo, claro que sí. Le contamos a Rusia, tomamos contigo, todos felices. Yo arriba, Perú. Claro que sí, ahí te llevo los lentes, Ricardo, para estar a tono del día de hoy a las 8 de la noche. Te comento también que ya llegó el bus de la selección, observen, se encuentra allá atrás. Y en algunos minutos, los jugadores van a partir hacia la Videna para una concentración ligera, sí. Y luego van a retornar al Suizote Lima hasta la hora de este encuentro frente a la selección de Escocia. Bien, muchísimas gracias. Hasta el día. Hasta el día.